Familiares de los cuatro maestros detenidos el pasado 28 y 29 de octubre del Comité Político de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación exigen que los reubiquen a un centro de readaptación social, porque donde actualmente están son juzgados por delitos federales. Yo ayer me fui a Miahuatlán porque desde el día de antier fue mi nuera, le tocó visita al altiplano y se encontró con la noticia de que ya no estaba Roberto allí. Entonces ella nos habló por teléfono y en ese momento pues empezó el problema porque yo pues volvimos a hablar al altiplano y nos dijeron que ellos no sabían nada, nunca nos supieron dar razón. Yo sí, sinceramente me puse muy mal porque han sucedido muchas cosas y yo dije ¿qué pasó? ¿dónde están? La abogada Edith Santibáñez Mojorquez mencionó las diferentes arbitrariedades del traslado de Roberto Abel Jiménez García alias El Abuelo, ya que lo trajeron en las peores condiciones. Desde la semana pasada lo llevaron al Centro Federal de Readaptación Social de Megolí en Miahuatlán de Porfirio Díaz y no a un cerezo como correspondía según los documentos certificados que tiene el Departamento Jurídico de la Gremial. Hemos sido testigos de las diversas arbitrariedades de abusos y sobre todo que siguen violando los derechos de los compañeros. Toda vez que el día 24 de febrero del presente año la Secretaría de Seguridad Pública supuestamente al mando de un comandante se trasladó y se presentó al altiplano para traer al Estado de Oaxaca a los compañeros y aquí está el documento que le envían al director jurídico de la Policía Estatal dependiente de Seguridad Pública en donde ellos al presentarse con el director del altiplano le hacen mención de que la juez primero de lo penal Graciela Maldonado González no había hecho el trámite correspondiente para el traslado del compañero cuando sabemos nosotros porque tenemos en mano copias certificadas del expediente y obran en él el acuerdo de traslado. La representante de Valles Centrales, Lilia Mendoza, dijo que el pasado miércoles fueron a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca donde se enteraron que existen 7.900 quejas de maestros que no han cobrado sus sueldos, por lo cual responsabilizó al titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Moisés Robles Cruz, de este delito. Además, aseguró que hace poco les quitaron el servicio médico dentro de sus prestaciones. Los representantes de la Sección 22 dijeron que repudian la visita del presidente de México, Enrique Peña Nieto, a la región del Istmo porque aseguraron que solo viene a entregarles los recursos naturales de Oaxaca a todos los empresarios de la iniciativa privada. Además, aseguraron que no se hacen responsables por los actos que pueden hacer los maestros de la representación del Istmo. Durante la visita de Peña Nieto a Oaxaca. Viene precisamente a fortalecer a la clase empresarial y queriendo entregar nuestro aire, tierras, nuestros recursos naturales que tiene nuestro estado de Oaxaca. Repudiamos la presencia de este nefasto fascista a las tierras oaxaqueñas y que hoy precisamente nuestro movimiento democrático va a realizar una acción política en repudio de la visita de este personaje a tierras oaxaqueñas. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.